Esto surge porque hay muchas exjugadoras que querían hacer algo, querían empezar a hacer alguna actividad. El deporte este que hicieron desde chica, entonces siempre decíamos, bueno, vamos a organizar un torneíto, algunas prácticas, algo. Bueno, y este año se nos dio y pudimos presentar el proyecto y tratar de llevarlo a cabo para exjugadoras y para chicas que nunca hicieron y también quieren empezar a hacerlo. Bien. ¿Qué días están entrenando por este primer momento? ¿Ya tienen horarios? Sí, tenemos horarios, no son bien definidos porque después cuando haga calor vamos a correrlos, pero son los lunes a las 14, los miércoles a las 20 y los viernes a las 14 también. Este horario pusimos tres veces a la semana en distintos horarios, para la que hace horario corrido pueda venir a la noche, para la que no puede dos días o tres días, venga uno, venga dos, que se acomoden como cada una puede en sus horarios, digamos. Lo fundamental es reencontrarse con este deporte, vemos un buen grupo de chicas que se han acercado, me imagino que también sirve para hacer un poco de actividad física y, bueno, qué mejor que hacer el deporte que tanto les gusta. Sí, sí, la verdad que el número de chicas me sorprendió, estoy súper feliz. En el grupo en el que armamos de WhatsApp tenemos a 40, 40 o 43 más o menos somos, que son las que van a venir en diferentes días. Por práctica siempre hay unas 25, 20 personas y la verdad que sí, que es eso, es venir a moverse, a divertirse y a hacer lo que a uno le gusta. Además se nota que es un ambiente distendido, me imagino que también más de una se habrá reencontrado después de mucho tiempo, eso también está bueno. Sí, sí, es súper distendido, acá se puede charlar, podemos reírnos, no hacemos la parte física, ha sido una buena entrada en calor y una buena elongación para no lesionarnos, pero sí, imagínate que ayer la primera clase lo que charlaron, no hicimos mitad de las cosas que teníamos que hacer, pero sí ha sido un montón que no se veían y algunas hace más de 12 años que no agarra el palo, así que la verdad que están súper contentas, las veo súper contentas. ¿Esto se puede llegar a proyectar en el plano competitivo o por el momento es únicamente recreativo? Por ahora este año va a ser así, solo recreativo y para mí, a mí me gustaría el año que viene seguir en el recreativo, las que quieran seguir recreativo y si no poder llegar a formar una segunda división o una Mami Hockey también sería muy lindo. Bueno, pronto cualquiera que se entere de esto y que se quiera sumar, las puertas están abiertas, cualquiera se puede acercar. Claro, la que quiera venir, probar, porque le da curiosidad o porque hacía en algún momento y quiere volver, las puertas de la cancha están abiertas de par en par y las esperamos. Además me imagino que muchas están disfrutando el césped sintético tan lindo que tiene, la cancha está impecable. Sí, eso es una de las cosas que las motivó a venir a todas, porque claro, nosotros jugábamos en tierra, en césped y tener esto acá en San Carlos la verdad que es un lujo y estamos súper agradecidas al club y a la subcomisión también por dejarnos abrir este espacio para ellas. La última, Vivi, aquella que se quiere sumar, ¿con quién tiene que hablar? ¿Se acerca a Secretaría? No, la que quiera sumarse viene a la práctica acá o yo estamos dejando por internet donde está mi número de teléfono y me escriben o me llaman y yo les voy diciendo todo lo que quieran saber.